Después de agua Lo que pasa hasta queda de noche Después de agua Me está más loco para tener bobo Después de agua O body do chimico es magría Después de agua Lobos arriba que wet me está Agüeta awe Cosmán a pasacaba Vida hard Yengkosmi a pasacaba Nice life Suíde en suítang Pero junto con mamá Míngue pasa nada Style mané trobel Biti mi livda Bota aña dobel Amigo coquial No pira pe a escopel Ten na cama Masaje simbo arter Conayta ping zoe zoe Zoey Su un chiboron Pocurpa slowly Floating Pa malcriabu Bota zica yutabo Sin da poli Míngue pasa nada Míngue pasa nada Tienes bobo Después de agua O body do chimico es magría Después de agua Lobos arriba que wet me está Míngue pasa suipo Míngue pasa nada me decidí valorar lo que me dice, pero si me voy a ir con el saco, me voy a seguir es que este, lobo saco está mi mis, mi lyrics están a touch botar, son mi que, va a explicarme si que voy a pasar dos chingos lo que me botar, lo que me da padre en otra relación, y aquí está otro, dos chingas de lof, lo que voy a ex aparentar un sweet barbie pop me botar off lo que la laga suave me atumar, a walking nos da shine mas que dos chingos no te gusta atención mojana, te lo si anabe, un corazón a rebiba, ella vuelve a nacer, aún hay más cosas para show, sorry, hope y más be el track aquí pone arriba, repeat, me sabe lo que, a walking a lo mira, está conduciendo nuestra vida una relación con la walkie, está Dios, está soco quebra, me saco lo que envidió, sonando nuestra mina, después de habernos mostrado nuestra vida es que albo está sweet, es que albo está dimi, me saco deep inside, no está firmi, me decidí valorar lo que me dice, pero si me voy a ir con el saco, me voy a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!